Eres un rayito de luz y con tu amor al mundo iluminarás. Cuando ríes, cuando cantas, un rayito de luz tú siempre serás. La, 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 la... Mis queridos rayitos de mi alma, de mi vida y de mi corazón, bienvenidos a este su programa Rayito de Luz, que es tu espacio dedicado a la música, a las canciones, a los cuentos infantiles y a muchas cosas más que a ti te gustan y nosotros somos inmensamente felices en prepararlas para ti, para que las disfrutes con todos los rayitos, los pequeños y los grandes también, porque a los rayitos grandes también les gusta Rayito de Luz. Mi nombre es Yanet y hoy, queridos rayitos, tenemos un programa de corazón, así se llama este programa, un programa de corazón, porque, bueno, tenemos unos invitados, unas rayitos muy lindas que han venido a hablarnos sobre el corazón, incluso una de ellas nos trae su proyecto realizado en el colegio, bueno, sobre el corazón, así que hoy vamos a aprender muchas cosas sobre el corazón. ¿Cómo está latiendo tu corazón? ¿Emocionado porque empezó Rayito de Luz? Bueno, siéntate cómodo a disfrutar este lindo programa. Y bueno, vamos a comenzar con esta rayito muy querida de la casa y ella es Kimberly. Mi amor, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Excelente, feliz que estés aquí con nosotros. Late mi corazón de alegría porque estás tú aquí con nosotros aquí en Rayito de Luz. ¿Te parece importante dedicar un programa a hablar sobre el corazón? Sí. Claro que sí, ¿verdad? Sí. Bueno, y también nos vas a tener una sorpresita por allí, ¿cierto? Ah, muy bien, porque al corazón, bueno, podemos cantarle también una canción, ¿cierto? Excelente, mi amor, bienvenida. Bueno, ahora vamos a presentar a Katherine, Katherine, princesa linda, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo está tu corazón hoy aquí en Rayito de Luz? Feliz. Feliz, ¿verdad? Bueno, y el de nosotros está rebosante de alegría porque estás aquí con nosotros, sí, señor. Bueno, y ahora quiero presentarles a Sabrina, quien nos trae su proyecto que realizó en su colegio, un proyecto muy lindo sobre el corazón y lo va a compartir con nosotros. Sabrina, mi amor, ¿cómo estás? Muy bien. Qué bueno que estás aquí. ¿Cómo está tu corazón? Emocionado. Emocionado. Emocionado, late así. Bueno, si no late el corazón, así galopan los caballitos, pero estás así aceleradito de la emoción y de la alegría, claro, mi amor, porque vas a compartir un conocimiento muy lindo y, bueno, aquí está el lindo proyecto, el tríptico que ella realizó en su colegio sobre cómo se llama tu proyecto, mi amor, cuéntanos. El corazón. El corazón. Bueno, ¿y qué es el corazón? ¿Qué será el corazón? Es una máquina. Es una máquina, ajá, es un órgano que tenemos, ¿dónde, mi amor? Está ubicado en el medio del tórax. Ajá, en el medio del tórax, lo que sería el pecho y más o menos un poquito inclinado hacia el lado. Sí. Hacia el lado izquierdo, ¿verdad? ¿Y para qué sirve el corazón, mi amor? Sirve. Es el que bombea qué cosa, todo el cuerpo. La sangre. Bombea la sangre a todo el cuerpo, sí, señor. Entonces, bueno, el corazón es un órgano muy importante. Bueno, tanto así que cuando decimos que yo te quiero con todo mi corazón, sin restar importancia al resto de los órganos, ¿verdad? A los riñones, al hígado, al páncreas, bueno, a los pulmones, pero es que en el corazón sentimos así todos los sentimientos y las emociones y, bueno, está directamente como que relacionadito con el cerebro. Entonces, pensamos en alguien a quien queremos mucho y el corazón se nos encurruja de la emoción, ¿verdad? ¿O estamos emocionados y el corazón empieza a latir? Así que, bueno, es importante, bueno, conocer sobre nuestro corazón, sí, señor. Bueno, ¿y qué más nos puedes decir sobre el corazón, Sabrina, en ese lindo proyecto que realizaste en el colegio? Bueno. Ajá, para ver este lindo tríplico. Mira, ella tiene aquí, este, salud, mi amor. Ella tiene aquí, ay, mira, ve, así está, este, así tienen todos los rayitos nuestro corazón en sus manos, porque el corazón de rayito de luz y de todos los que estamos aquí en este lindo programa, bueno, está en las manos de nuestros rayitos, sí, señor. Mira, ahí tenemos una imagen así, graficada de cómo está el corazón en el cuerpo humano, escondidito, metidito dentro del tórax, cubierto, este, resguardado por las costillas, dentro del tórax, sí, señor. Mira, y aquí ella tiene su lindo proyecto, agarra tu proyecto, mi amor. Ella tiene aquí su dibujo, ajá. Y cómo podemos cuidar nuestro corazón, porque si es un órgano tan importante que tenemos que cuidar, así como cuidamos la vista, los, bueno, en líneas generales, los cinco sentidos, este, también tenemos que cuidar nuestra salud y de manera específica, cómo cuidamos nuestro corazón. Haciendo ejercicio. Haciendo ejercicio, ¿cómo más? ¿Qué tenemos que comer? Comer saludable. Comida saludable, sí, señor. ¿Cómo más, Kimberly? Porque nuestras rayitos también averiguaron sobre este lindo proyecto. Para las personas mayores, no consumir alcohol y no fumar. Claro, porque el cigarrillo y el licor, bueno, van en detrimento de la salud del corazón, ¿verdad? Sí, señor. Y emocionalmente, ¿cómo debemos cuidar nuestro corazón? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué se te ocurre, Sabrina? Antes de comer, por ejemplo, ¿debemos resumir noticias desagradables? No. No, ¿verdad? Y cuando tenemos que dar una noticia, bueno, que es más o menos difícil saberla decir de una manera que a la otra persona no le impacte tanto, ¿cierto? Sí. Una mala noticia. E incluso hay veces que hay personas grandes, mis rayitos, ninguno hace esto, que se ponen a jugar asustando a los demás. Y de un susto, pues puede pasar algo muy feo. La persona hasta se puede morir de un susto. Entonces, esos no son juegos, ¿verdad? Claro que no. Bueno, mis queridos rayitos, pero vamos a seguir disfrutando en este programa preparado con todo el corazón. Porque así se llama. Es un programa de corazón. Así que ya venimos. Un momentito que viene nuestro primer recreo. La 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 la. Cuando llora tu corazón en el mío hay mal tiempo. Cuando ríe tu corazón, en el mío va saliendo el sol Mi corazón late más deprisa, cuando tú estás alegre Mi corazón late más despacio, cuando el tuyo se entristece Ay, Dios mío, santo, qué canción tan bella Nos acaban de interpretar Kimberly y Katherine, muchas gracias Bueno, pero mi corazón, Dios mío, doctora, por favor, ¿cómo está mi corazón? Examine, por favor, ¿cómo está mi corazón? Con el estetoscopio, doctora Sabrina, ¿cómo está mi corazón? Muy emocionado Ay, sí, está muy emocionado por esta linda canción Y este lindo programa que tenemos aquí en Rayito de Luz Bueno, que hoy es un programa de corazón, sí, señor Y bueno, de corazón queremos ya escuchar nuestra sección El Cuento de Hoy ¿Verdad que sí? Claro que sí, así que adelante nuestra sección El Cuento de Hoy Y la linda historia de hoy es tomada de la página www.losmejorescuentos.com Es una adaptación del autor, el cuento es del autor Luis Ángel Vicente Carnicero Y el título de nuestro cuento es El Carpintero del Corazón de Oro, sí, señor Jonás era un carpintero y aunque tenía un pequeño taller Todo el vecindario sabía que podía acudir a él Ya que tenía un corazón de oro y ayudaba a la gente sin pedir nada a cambio Salvo una sonrisa de agradecimiento La puerta ha quedado perfecta, indicó Jonás Así que recogió sus herramientas y se despidió de sus vecinos sin cobrarles nada por el trabajo Ya que sabía que eran muy pobres y no tenían dinero A su regreso a la carpintería, Jonás dejó la caja de herramientas encima de la mesa Se quitó el mandil y en ese momento algo llamó poderosamente su atención Allí encima de la mesa había una bonita y reluciente moneda de oro ¿Quién habrá olvidado esta moneda aquí? ¿La habrá dejado alguno de mis clientes? Concluyó mientras cerraba la puerta del taller para dirigirse a su casa Jonás pasó toda la noche pensando de quién sería esa moneda Y solo se le ocurrió que ya que no podía saber a quién le pertenecía Lo mejor sería entregárselo a Juana Una señora del barrio muy muy pobre y con muchos hijos De modo que al día siguiente camino a la carpintería Entregó la moneda a la mujer quien se puso muy contenta Ya en su taller al dejar el martillo encima de la mesa Observó un resplandor dorado similar al del día anterior Solo que en esta ocasión no se trataba de una Sino de dos enormes y relucientes monedas de oro Jonás abrió los ojos como platos Ya que en esa ocasión no podía tratarse de otro descuido Y aún sorprendido guardó las monedas Aquella tarde otro vecino fue a pagar al carpintero Por haber arreglado el tejado de su casa Pero con lágrimas en los ojos le dijo que le era imposible pagar Pues no tenía dinero y no tenía trabajo Jonás le escuchó atentamente y le contestó sonriendo No debes preocuparte, no hace falta que me pagues nada El hombre agradecido lo abrazó Y Jonás salió a despedirle Y cuando entró de nuevo al taller Encontró otras dos monedas de oro brillando encima de la mesa El carpintero incrédulo se frotó los ojos al descubrir este nuevo tesoro Y apresuradamente las recogió y las guardó junto con las otras El buen carpintero estuvo buscando una explicación a lo sucedido Y llegó a una conclusión Cada vez que ayudaba a alguien Recibía una recompensa en forma de monedas de oro Para comprobar su teoría Arregló la ventana de un vecino Y además de no cobrarle Le ajustó una bisagra de la puerta Y después de eso Jonás salió corriendo a su taller Y efectivamente Aparecieron cuatro monedas de oro puro Jonás cerró la puerta Y la trancó con un cerrojo Recogió las monedas y las guardó Así fueron pasando los días Y Jonás fue amasando una fortuna Aunque también sin darse cuenta Su codicia también iba en aumento Hasta que un día El carpintero entregó una limosna Y salió corriendo al taller esperando su recompensa ¿Cuál fue su sorpresa? Cuando llegó al lugar En lugar de una pieza de oro Lo que había era una simple moneda de hierro Enfurecido y aterrado Llevó su tesoro al banco Para ponerlo a salvo Y todos los días acudía a contar sus monedas Se había convertido en una persona desconfiada Malhumorada Y con un corazón de hierro Y una mañana al abrir el cofre Descubrió que sus amadas monedas doradas Se habían convertido en vulgares monedas de hierro Furioso pidió explicaciones Pero nadie en el banco Se las pudo dar De modo que Jonás tuvo que conformarse Y echarse a llorar Ya de camino a su casa Desolado Y cargando su cofre lleno de monedas sin valor Se cruzó por delante con un viejo herrero Quien le pidió una limosna Jonás le miró Y después de pensarlo unos segundos Sonriendo Le entregó el cofre El viejo El viejo abrió Lo abrió Y su cara se llenó con una gran alegría Ya que con aquellos trozos de hierro sin valor Podría forjar decenas de herraduras Con las que podría dar de comer a su familia El carpintero le siguió con la mirada Mientras el viejo se alejaba feliz Y con el cofre Más reconfortado Continuó su camino Hasta llegar a su carpintería Cuando llegó a su carpintería Se puso a trabajar Y entonces observó Que encima de la mesa Había una reluciente moneda de oro De esta manera Jonás aprendió Que la verdadera recompensa Está en ayudar Y no esperar nada a cambio Y colorín colorado Este cuento se ha terminado Uy, qué lindo cuento El carpintero de corazón de oro Qué bonito ¿Cuál es el mensaje que nos deja este cuento, Kimberly? Que hay que ayudarse en esperar nada a cambio Sí, señor Que el corazón de oro No se fundamenta básicamente En tener cosas de oro O en ayudar Lo bonito es ayudar a las demás personas Sin esperar nada a cambio Y eso hace que tengamos el corazón de oro ¿Cierto? ¿Te gustó el cuento, Katherine? Sí ¿Qué fue lo que más te gustó? Fue cuando el señor ayudó a las personas Ayudó a las personas Pero cuando lo hizo desinteresadamente Bueno, mágicamente le aparecían monedas de oro En su taller, ¿cierto? Como una forma de recompensa Pero cuando dio una limosna Esperando encontrar monedas de oro ¿Qué fue lo que encontró? Una simple moneda de hierro Una simple moneda de hierro Entonces lo realmente valioso Y lo más precioso Es cuando ayudamos de corazón Sin esperar nada a cambio ¿Cierto? Bueno, pero ha llegado el momento De nuestro segundo recreo Queridos rayitos No se pueden perder Lo que viene a continuación En este programa de corazón Ya venimos Ay, queridos rayitos Y seguimos con el corazón rebosante De alegría En este lindo programa De corazón Ciertamente Bueno, ¿y qué más nos pueden decir Sobre el corazón? A ver, Sabrina Bella ¿Qué nos quieres decir sobre el corazón? Dios nos regala un corazón humano Y a lo largo de nuestros años Debemos sembrar muchos valores en él Como el amor La amistad La amabilidad La responsabilidad Lealtad Y muchos más Y mucho más Sí, señor Bueno, en nuestro corazón Bueno, como muy bien lo dijo Sabrina Bueno, papá Dios Nos regaló ese corazón Para que tengamos Bueno, muchas cosas lindas Sobre todo valores Sentimientos bonitos Y bueno Así como en el cuento anterior El carpintero Tuvo que mantener Tenía un corazón de oro Pero en algún momento Pues las tentaciones Por tener dinero Por la codicia Hicieron que se le oscureciera Un poquitito, ¿verdad? Pero eso lo hizo reflexionar Y pronto se desprendió De la ambición De querer tener demasiado dinero Y hacía las cosas nuevamente Simplemente por El don de servir Y hacer el bien al prójimo Y de esa manera Recuperó su corazón de oro ¿Verdad? Que no es más Que tener un corazón puro Un corazón limpio Lleno de cosas bonitas ¿Qué opinas, Kimberly? Como sobre el corazón ¿Qué debemos tener En nuestro corazón? Espiritualmente Y emocionalmente Sobre todo En nuestro corazón Hay que guardar Los sentimientos bonitos Hacia las demás personas Los buenos recuerdos Ajá Porque el corazón Bueno Nosotros pensamos En alguien A quien queremos mucho Y el corazón Se nos emociona Se nos acelera Bueno Pensando todas las cosas lindas Que hemos vivido O bueno De repente nos acordamos De algo triste Y se nos pone Un poquito arrugadito Entonces el corazón Bueno Nos va diciendo Entiendo un poquito Cómo nos sentimos ¿Verdad? Sí Claro que sí Sí, señor Bueno Pero hay También en nuestro corazón Guardamos muchos deseos ¿Verdad? Muchas cosas lindas Por la humanidad ¿Qué les parece si cantamos Esa canción tan linda Que dice En mi corazón de niño Guardo yo muchos deseos ¿Verdad? ¿Les parece? Sí ¿Les se la saben? Vamos a enseñársela a los reyitos Y es una oración Que con todo el corazón Le mandamos a papá Dios En mi corazón de niño Guardo yo muchos deseos El primero es que los hombres Sean cada vez más buenos Sean cada vez más buenos A este niño Que te lo pide a ti Padre de mi alma Padre de bondad Que todos mis sueños Se hagan realidad Yo te pido por mis padres Y los padres de otros niños Padre que nunca se enfade Y que siempre estén unidos Haz que no existan las guerras Ni tan siquiera en los libros Y que en el mundo en que estamos No se oiga llorar a un niño Padre de mi alma Haz que sea así Escucha a este niño Que te lo pide a ti Padre de mi alma Padre de bondad Que todos mis sueños Se te hagan realidad Amén Amén Mis queridos rayitos Que los sueños de todos los rayitos Se hagan realidad Y que todas esas cosas lindas Hermosas Que guardas en tu corazón Dios las bendiga Dios las bendiga Y conceda Se conviertan en realidad Y bueno hay un corazón Que siempre nos tiene dentro de él Y es el sagrado corazón Y es el sagrado corazón de Jesús Sí Señor Nuestro Señor Jesucristo Papá Dios Nos tiene dentro de su corazón Y nos ofrece toda su bendición Y todo su amparo Y toda su protección Así como también la Virgen María Nuestra madre del cielo La mamá del niñito Jesús Bueno Que también es nuestra madre Nos tiene dentro de su corazón Y nos cuida Y nos protege A todos los rayitos del mundo Y por eso decimos Sagrado corazón de Jesús En ti confío Él nos dice Yo seré tu fortaleza Nada temas Y así que cuando dejamos todo En mano Del sagrado corazón de Jesús Todo es posible Así que mis queridos rayitos Con este lindo programa De corazón Nos hemos paseado Por muchas cosas lindas Muchos aspectos del corazón Cómo funciona Qué es Pero sobre todo Cómo mantener un corazón Un corazón sano Limpio Puro Y feliz Así que bueno Yo estoy muy emocionada El corazón Me rebosa de la emoción Con este bonito programa Y por la linda calidad humana De estas tres hermosas niñas Que hoy nos han acompañado Kimberly Katherine Y Sabrina Gracias a cada una de ellas Por haber venido Hoy con nosotros ¿Quieres decir algo Kimberly? Unas palabras finales Que Cuide mucho Su Corazón Órgano principal Que es el corazón Que no Pasen malos ratos Que intenten vivir siempre Felices Amén Sí señor Y tú Katherine ¿Qué quieres decir? Pues que también Cuiden su corazón Y Que nunca Hagan cosas malas Claro que sí Para que ese corazón Siempre esté puro Limpio Y bello Sí señor Y tú Sabrina Que estás muy emocionada ¿Quieres decir algo? Sí Bueno Que Sabían que lo más importante Es valorarnos a nosotros mismos Sí señor Lo más importante Bueno Es valorarnos a nosotros mismos Y querernos de corazón Y antes de Bueno Para poder querer a los demás Tenemos que empezar por querernos a nosotros mismos Y casualmente El corazón es tan importante Que tiene un día mundial especial Para celebrarse ¿Qué es cuál mi amor? El 29 de septiembre El 29 de septiembre Que es el día mundial del corazón Pero nosotros aquí en Rayito de Luz Todos los días Los celebramos Y los tenemos en nuestro corazón Así que iluminar al mundo Con amor Alegría Sonrisa Y bueno Muchas bendiciones Para todos los rayitos Les deseamos aquí En Rayito de Luz De corazón Así que Será Hasta una próxima oportunidad Y con todo el corazón Lleno de alegría Despedimos este programa De corazón Nos despedimos Chao Hasta pronto Gracias Eres un rayito de luz Y con tu amor al mundo iluminarás Cuando ríes Cuando cantas Un rayito de luz Tú siempre serás Tú puedes ser Un rayito de luz Que brille y brille Cada día mucho más Si tú quieres ser Un rayito de luz Con tu alegría Y tu amor bastará Eres un rayito de luz No lo sabías Pues es la verdad Aunque crezcas Y seas grande Un rayito de luz Tú siempre serás Tú puedes ser Un rayito de luz Que brille y brille Cada día mucho más